Muchas gracias. Primero que nada, muy buenos días. Es un honor poderlos recibir en esta Cámara de Diputados. Quiero decirles que sean muy bienvenidas y muy bienvenidos. La presencia de ustedes aquí significa mucho, pero muchísimo, porque ambas instituciones desempeñan un papel fundamental para la transparencia, el combate a la corrupción, la evaluación y sobre todo darle su seguimiento necesario. Quiero decirles que en la bancada naranja tienen total apertura para escuchar sus planteamientos y para que podamos integrar un presupuesto de egresos de la Federación Funcional para los Órganos Autónomos, que por cierto son importantísimos para nuestra democracia. En ese sentido, sí quiero decirles que cuentan conmigo para promover las mejores condiciones para que puedan hacer su chamba. Yo quiero hacerles unas preguntas que me parece sumamente importante para que los trabajos relacionados con la legitimidad, para que los trabajos que están relacionados con la legitimidad, con la integridad y con las juventudes. A las comisionadas y comisionados del INAI, quiero preguntarles distintas cosas. En principio, si cuentan con las condiciones financieras y operativas óptimas para cumplir con su función de promoción de la apertura gubernamental, especialmente en programas tan importantes y delicados como Jóvenes Construyendo el Futuro, que lo asume el gobierno federal, pero que es de la mayor trascendencia nacional. De igual forma, preguntarles sobre requerimientos financieros específicos sobre el desarrollo de las actividades del Sistema Nacional de Transparencia. ¿Existen algunas limitantes que se puedan resolver? Y finalmente, preguntarles si consideran viable la instalación de sistemas estatales de transparencia. Esas serían mis preguntas. Gracias, quiero volver a agradecerles la presencia, ponerme a sus órdenes, e invitarles a que nos ponamos los guantes por la defensa de la transparencia y la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bienvenida la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, y las comisionadas, los comisionados, con mucho afecto y estimación se les recibe aquí en esta comisión y en la Cámara de Diputados, nuestro presidente, que además es un hombre atento, extraordinario, el diputado Romero Hicks, ha tenido un acierto de que se le cite hoy, iniciando prácticamente las sesiones de esta comisión. Efectivamente, es un logro de la ciudadanía el que exista este gran derecho de las mexicanas y los mexicanos. El grupo Oaxaca, en 2001, conformado por académicos, personal académico, periodistas, personas de la sociedad civil, insistieron en que es un derecho el tener acceso a la información. Toda la información pública debe ser pública, la que manejan los entes públicos. Y el año que entra se cumplen 20 años de la reforma al artículo sexto constitucional, que garantiza ese derecho. Por eso me parece muy oportuno que estemos aquí en este momento. Yo quisiera hacer algunas preguntas también en seguimiento a lo que han dicho nuestros compañeros, muy preocupados, muy preocupada creo la ciudadanía, nosotras, nosotros, por estos hackeos al CISAI 2.0, el sistema de solicitud de acceso a la información. Ya se han dado aquí algunas respuestas sobre este hackeo tremendo que se vivió. Y mi pregunta sería, serían varias sobre este hackeo. ¿Qué posible robo de datos hubo? ¿Qué información tienen del robo de datos en este hackeo? Segundo, ¿cuáles fueron los efectos de la vulneración al sistema? ¿Qué efectos de esta vulneración al sistema? Y si hubo robo de datos, que es tremendo. ¿Qué medidas específicas puntuales para garantizar la protección y confidencialidad en estos datos? Cuando se nos dice que hay 27 millones de intentos de hackeo, es verdaderamente preocupante. Porque la información que está ahí, además, porque el sistema, el CISAI, concentra toda la información, ahora es el único que concentra toda la información, pues es delicadísimo. Es muy preocupante, muy preocupante. ¿Quiénes están manejando este sistema? Hablo de los técnicos, del personal técnico, su expertise, su conocimiento, su capacidad. ¿Y qué medidas para que sea invulnerable en la medida de lo posible? Sabemos que nada es absolutamente invulnerable. ¿Qué medidas para garantizar que esté protegido? Y luego, otra pregunta, que esta tiene que ver con otro ámbito, para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción, que vemos que está prácticamente inactivo, ¿qué medidas, qué impulso desde el INAI se estará dando para que este funcione? Porque es fundamental que exista, ya está aprobado, es fundamental que el sistema esté activo, y sin embargo, vemos que está prácticamente muerto. Y en el caso de Odebrecht, efectivamente, falta información, pero ¿qué estrategias y recursos para que la Fiscalía cumpla con la información de Odebrecht? Esos serían los planteamientos, y nuevamente agradeciendo la presencia aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que, lamento que no escuché toda su intervención, nos encantaría, y seguramente aquí el presidente de la comisión y la mesa directiva de todas, todos estaremos encantados de que usted venga de manera presencial a una sesión, porque hay muchos temas. El INEGI es fundamental. Lo que no se mide, entonces no podemos tomar decisiones sobre ello, es una frase que repetimos constantemente, y creo que eso requiere que haya recursos suficientes para el INEGI. Yo quiero reconocer del INEGI que han dado pasos sustanciales en el pasado para medir el valor del trabajo que se realiza en el hogar. Ese trabajo invisible que antes no se contabilizaba, y que de acuerdo con la última cifra que yo conozco del INEGI, equivale alrededor del 23% del PIB. Es decir, más que todo lo que se genera por turismo, petróleo y todo lo demás. 23% del PIB. No sé cuál será el dato último que se tenga sobre el valor de este trabajo que se realiza en los hogares, pero creo que aquí en esta comisión podríamos, puesto que se estén elaborando las propuestas para presupuesto, para la comisión de presupuesto, plantear que haya recurso suficiente para las encuestas sobre uso del tiempo que ya ha hecho en el pasado el INEGI. ¿Cómo va esto? Es que medir el uso del tiempo es fundamental. Además, el tiempo es un recurso valioso no renovable. Es lo más valioso que tenemos. Entonces, medir en qué se utiliza nuestro tiempo, el escaso tiempo que tenemos sobre el planeta, en qué lo utilizamos, a qué le dedicamos nuestro tiempo, y en este caso las mujeres, es fundamental. También la importancia de medir las necesidades de cuidados que hay en nuestro país. Somos millones, yo decía que las mujeres somos como el seguro social del país, porque sobre nosotros recaen todos los cuidados y todas las tareas de cuidados, y el Estado tiene que compartir esos cuidados, y también las familias y la sociedad. Pero entonces, ¿qué necesidades de cuidados hay? Que el INEGI avanzara en esto que ya ha hecho en otros momentos, en medir necesidades de cuidados, y medir también la oferta y demanda de cuidados, de tal manera que en la construcción del Sistema Nacional de Cuidados, tengamos información consistente, sólida, actualizada, para avanzar en la construcción de ese Sistema Nacional de Cuidados. Y el INEGI es fundamental, la institución más importante para aportarnos todos esos instrumentos y toda esa información. Muchas gracias.